Nuestros premios son 7.000 Córdobas el primer lugar, 5.000 Córdobas el segundo lugar y 3.000 Córdobas el tercer lugar. Como chef, estrictamente como chef, yo creo que el gobierno está haciendo un trabajo excelente porque estamos rescatando comidas que se ven perdidas. Yo siempre he participado, siempre he ido a todos los lugares y es la primera vez que gano. Aparte de que en Catarina siempre he ganado en el concurso de la Feria del Maíz, pues también siempre he llevado a los primeros lugares. ¿Hoy venía dispuesta a llevarse al primer lugar? Ah, claro que sí. Participé porque ya había tenido varias invitaciones y entonces me atreví. Y ganó. Y gané, sí. Gracias al Señor que Él es el que nos da, ilumina, nos da fuerza. No esperaba ganar porque me agarraron unos nervios, pero gracias a Dios me regaló esta bendición. ¿A quién le dedica usted este premio? A Diosito, que Él fue el que me lo dio y a la Morenita Guadalupe. Gracias.